¿Usted sabe que eso no lo pueden hacer? ¿Entonces para qué estamos trabajando? Ahí están las placas, anótela y lleven a caja en la empresa. Así de fácil, no hay ningún problema. Pues esperemos a un policía. Así son los taxistas de hoy en día, así son los taxistas de hoy en día. ¿Pueremos a un policía? Los suben a uno, una cuadra y no los llevan a uno. ¿Qué bonita? Y lo van a bajar a uno a las malas a palo porque no saben hacer más. Y es que le vamos a pagar, mi hermano, no le estamos pidiendo regalado la carrera. Y es que yo hasta lo le estoy pidiendo regalado tampoco nada, hermano. Por eso, es que ese paro fue por algo, mi hermano. Si paro fue por algo. Pues pongo un letrero que diga para dónde quiere ir, señor, y ya. Falsa gracia, me estás a trabajar en Transmilenio, mi hermano. Pero ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden hacer eso. Ya estando arriba, el confadero no lo pueden bajar así porque... ¿Usted quiere saber quién pierde? ¿Quiere saber quién pierde? Entonces llamemos a un policía, mi hermano. Llamemos a un policía. De aquí yo no me bajo hasta que venga a un policía. Y me bajo con policía, mi hermanito. Llámelo, llámelo. Esperemos. No, esperemos. No, trofán no tenemos. No, trofán no tenemos. Ya lo puede llevar. Ya lo voy a llevar. Tranquilo. Ya el policía me dice, sí, lléveme. Sí. ¿Le dice? ¿Le dice? Yo no lo llevo, papi. No lo llevo. Es que yo no me subí obligado a su carro. A mí no me subieron obligado. Yo me subí fue porque usted paró, mi hermano. Yo no lo llevo, no lo llevo, no lo llevo, gonorrea. ¿Y si quiere qué va a hacer? Gran hijueputa. ¿Qué va a hacer? No lo llevo, Javier. No lo llevo, gran hijueputa. Venga a tu escocino. Yo lo voy a llevar, hueón. No lo llevo, hueón, no lo llevo. No lo llevo, hueón, hijueputa. Bueno, hijueputa. Bueno, hijueputa. No lo llevo. Quieto, gonorrea. Ahora sí, hijueputa, que no lo estamos metiendo con usted, gonorrea. Yo estoy derecho y sé lo que son las letras, hijueputa. Ese es abogado, hijueputa. Yo soy abogado, gonorrea. No se equivoquen. No se equivoquen, mi chuta. ¿Sabe qué es la ley? ¿Sabe qué es la ley, gonorrea? ¿Sabe qué es la ley? Usted no sabe qué es la ley, mi hermano. Y aquí me va con un policía. Y si paro fue por algo. Y si paro fue por algo. Yo soy abogado, mi hermano. ¿Y sabe qué es la ley? Yo estoy siendo educado y decente con usted. Usted respéteme, mi hermano. Respéteme, mi hermano, que yo sé qué es la ley. Yo sé qué es la ley. Y también mi policía. Yo sé qué es la ley, mi hermano. No se equivoque. No se equivoque, viejo. No se equivoque. No se equivoque, ¿listo? No se equivoque. Es que yo no me subí obligado a su carro. Si usted paró fue porque está trabajando. ¿Y a las malas? ¿Qué tal este hijueputa? ¿Qué tal esa gonorrea? ¿Quién es más gonorrea, hijueputa? ¿Qué tal el hijueputa? A ver, péguelo aquí. Péguelo aquí. ¿Cómo es que le llamas? Péguelo, hijueputa. Péguelo, gonorrea. Péguelo, malparido. Ya pico el artículo. Péguelo, péguelo a ver, péguelo a ver. Se va de penal. Se va de código penal, mi viejo. ¿Qué tal esta gonorrea? Se va de código penal, mi viejo. Entonces no se equivoque. No se equivoque, loco. No se equivoque. No se equivoque. Se está tratando con huevones, ¿listo? Y no me va a bajar. Llámeme a un policía. No está hablando con ningún huevón, mijo. Por eso llame al que quiera, huevón. Si nos vamos todos. Hermano, ¿usted va a tirarse una vida por una huevonada? ¿Por una puta carrera? ¿Se la va a tirar? ¿Se la va a tirar? Yo no me subí a obligado a su carro. Yo no le estoy faltando al respeto en ningún momento. ¿Cómo es eso que me va a jalar la maleta? ¿Sabes qué es esto? Esto es violación, mi hermano. Esto es violación. Esto es violación. Esto es violación, mi hermano. ¿Qué tal? De aquí no me hago, mi viejo. Yo entré a su casa y también antes no me salgo y no me salgo hasta que llame al policía. Hermano, es distinto. Es que esto es servicio público. Esto es servicio público. Esto es en mi casa, no es servicio público. Esto es servicio público. Mi apartamento no es servicio público. No equivoquen, mi hermano. Que aquí el abogado soy yo. Y el que sabe él es ya soy yo. Entonces no se equivoquen, huevón. No se equivoquen. No se equivoquen. Vuelva y toquenme. Vuelva y toquenme y verán cómo le va. Vuelva y toquenme a ver cómo le va, huevón. Vuelva y toquenme. Ya viene la policía, viejo. Ya viene la policía. Vuelva y toquenme a ver cómo es que le va. Se tiró la navidad, gran hijueputa. Se la tiró. Vuelva y toquenme, hijo de puta. Vuelva y toquenme, hijo de puta. Vuelva y toquenme a ver. ¿Qué? ¿Los cero, qué? ¿Los cero, gran hijueputa? Ya, cálmese, cálmese. El que se tiró la navidad fue otro. No, perros, yo le cierro. Perros, yo le cierro. Es que voy a esperar al policía. Huevón. ¿Eh? No, este no. Se va a un policía. Ya, ya la llamé, ya la llamé. Si paró fue por algo, mi hermano. Esto es servicio público. Esto es servicio público. No, ya grabamos, ya grabamos también. No, no me voy a bajar, gracias.